¿Cuál es el lugar en el que quería venir? Estoy feliz, es el lugar al que quería venir y bueno, como comentó un poco Cristian, años atrás quizás no se dio, pero esta vez se dio, fue todo muy natural, muy rápido, así que muy ilusionado y con muchas ganas de que las cosas salgan bien. Hay un análisis por ahí de los lugares que he jugado, generalmente jugué de enganche, pero bueno, también he jugado en otras posiciones y hoy en día un jugador tiene que adaptarse a lo que un equipo y un entrenador decida, así que predispuesto a eso y el lugar en la cancha cederá con el colegio de los entrenamientos y el conocimiento y la idea del entrenador. Me gusta, siempre es bueno estar en campos rival, recuperar la pelota y por ahí una de las características ha sido el pase-gol en estos años de fútbol y bueno, mientras más cerca estés del auto contrario, por ahí es más fácil tener posibilidad de meter pases, así que ojalá la cosa salga bien. Soy, primero que nada, un agradecido a la confianza que me están dando y la oportunidad de poder venir acá a O'Hins, a un club que sé que es muy importante, que está haciendo las cosas bien y crece continuamente y bueno, sí, hay que tratar de devolver esa confianza con buenos vendimientos dentro de la cancha. Y tengo tres amigos que jugaron acá, Fernando Elisari, Juan Manuel Cobo y Emilio Zelaya y los tres simplemente palabras muy buenas y los tres ni dudar, si tenés la oportunidad, anda. Creo que de los pocos que va a haber en Sudamérica en cuanto a infraestructura, nivel, calidad, campos de entrenamiento muy buenos, gimnasio de primer nivel, debe estar entre los mejores seguramente y así que sorprendido y bueno, tratar de disfrutar todo esto que te brindan para que uno solo se dedique a pensar en jugar y hacer las cosas bien. La decisión de venir a O'Hins la tomé antes de terminar el campeonato argentino. Automáticamente después de la reunión que tuve con Cristian y Javier allá, lo hablé con la familia y lo decidí. Es muy triste ver no solo unión sino al fútbol argentino en la situación en la que estás, soy argentino y duele verlo porque es un gran fútbol, pero sí que de esa manera no se podía estar, era insostenible. El no cobrar, el que haya trazos en los pagos de los sueldos, el no saber cuándo te toca jugar, un fútbol que en cuanto a lo deportivo también cada vez se juega peor, no se trata bien a la pelota ni se propone un juego ofensivo. Todas esas cosas vinieron y las pensé después de la charla que tuve con ellos y obviamente de que reforzaron la decisión mía de decir si estoy en lo correcto en venir a O'Hins.